Es como mirar una representación de un electrocardiográfico Cuando vemos las pulsaciones del corazón muchas veces hay días que nosotros andamos hay días que pareciera que el ritmo cardíaco desierto ¿Verdad que sí? Y andamos un poco a gloria sea al Señor Pero lo bueno que Dios está allí, gloria sea al Señor Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te entreguen por ti Acordo a tu presencia, hermana, calmarán y ansiedad Y el toque de tu espíritu vuelva a llorar Si me faltan fuerzas para sentir Si todos me han dado, te tengo a ti Acudo a tu presencia, gana, gana, mía, cruzera Es que tu presencia, gana, gana, gracias Y me han dado, te tengo a ti Acudo a tu presencia, gana, gana, cruzera No me sé que sea su amor No me voy a decir con Dios No me voy a decir con Dios No me voy a decir con Dios Si me voy a decir con Dios Si me voy a decir con Dios Si todo se me abandó Te tengo a ti Acum tu necesitas para calmar y acusar Te toque de tu espíritu a tu acusar Es que tu necesitas para Te toque de tu espíritu a tu acusar Es que tu necesitas para calmar y acusar Es que tu necesitas para calmar y acusar Te toque de tu espíritu a tu acusar Encontro la palabra que salga en tu corazón Encontro la palabra que salga en tu corazón Aleluya! Gracias.